¡MÚSICA! 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 ¿Ya les han dado la tarjeta de mi boda a todos? ¿Sí o no? Bueno, luego hablaremos. El menú... Lo sé, hombre, no lo va a tener usted. José, ¿cómo estás? ¿Ya se ha encontrado novia desde ayer? ¿Qué tal con esta señora? ¿Cómo va? Poco a poco. Pues se están conociendo, ¿eh? Poquito a poquito. Amigos, ¿hay alguien entre el público que lleva caramelos y hacen ruidos con papelitos? Sí. ¿Hacen ruido? Pues repártanlo. ¿Quién es el que se quita el caramelito? ¿Eh? No la dice nadie ahora, ¿eh? Lo digo para repartir entre todos, ¿eh? Hay uno que lo está chivando por ahí detrás, ¿eh? No, si usted... Más que nada para la gente que tiene que cantar o esta señora que ha tosido ahora, pues viene fantásticamente bien. Esta tarde el concurso de la sección que tenemos de talentos de nuestra comunidad valenciana viene, bueno, pues cogiendo un ritmo bastante acelerado y tenemos gente ya con un talentazo que ha llegado hasta aquí importante. Hay dos cosas también importantes esta tarde. Una, que vamos a hacer esta sección y dos, que no viene Samuel. La... Pero no... No por nada, sino porque él está haciendo sus cosas y me ha dicho, Kike, no voy a poder asistir. Digo, no te preocupes que te buscamos sustitutos rápidamente. No, no pasa nada. Le mandamos un abrazo y a Paco Simó, que sé que está haciendo sus cosas. Aparte de todo esto, vamos a tener gente creativa, que escribe libros, que tiene buenas ideas... No se lo quiero desvelar todavía. Y luego vamos a tener un consultorio, si me da tiempo de llamadas, haciéndole un homenaje a la radio, que yo soy hombre también de radio y me gusta muchísimo pues escuchar ese calor que tenemos entre unos y otros cuando por las mañanas en esos programas que llevamos pues se llama a cualquier persona de cualquier pueblo y somos nosotros mismos que nos sorprendemos. Ahora quédese con nosotros, que empezamos ya mismo. V7 Show pinta muy bien esta tarde y con muchas ganas en el programa 783. Buenas tardes, bienvenidos. Oui, a V7 Show plenem de veus meravelloses el plató am el concurs de talent. Víctor J. López vindrá a parlar del seu nou llibre, Este Ullestos, ya comienza V7. Show. Gracias. Os aplausos que son fantásticos. Bueno, no está Samuel y hemos puesto a alguien en su lugar, bueno en su lugar no, porque ya tiene su hueco y es de la familia, es de la familia Paula Espinosa, la chica del sombrero, que está guapa por fuera, cada vez está más guapa, canta como Los Ángeles, es buena persona, tiene luz propia, creo que la ha llamado hasta Iberdrola dos veces, es una cosa extraordinaria de persona y de artista. Un aplauso para ella, que ha venido a estar con nosotros. Hola, Paula. Hola, Paula. Vamos a cañón. Muy bien. La chica del sombrero. La chica del sombrero. Bueno, yo no sé cuándo me vas a poder contar cosas de proyectos que estáis trabajando, pero sé que son muchas sorpresas. Pues estamos… Bueno, vamos a empezar en breve ya a grabar nuestro primer trabajo, que en principio creemos que saldrá a luz a partir de septiembre. Ha visto la luz, tú también dices luz, ¿eh? Tienes mucha luz. ¿Vas a ir con el chico de las gafas? Sí, la chica del sombrero y el chico de las gafas. Porque está muy guapo de normal, pero ya con gafas me dan ganas de irme esta noche con vosotros a casa, ¿eh? Está más interesante. Está más interesante. Vamos a presentar también a Sergio Zamit. Bueno, yo creo que es uno de los tipos que he conocido en los últimos años que más sabe de música, que más impetu le pone, más corazón y además esos proyectos que siguen para adelante. Igual, se han juntado dos luces. Yo creo que esto es un poco postergays de las luces que hay. Sergio Zamit, buenas tardes. 200-0, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, inmerso en el proyecto de la chica del sombrero. Muy metidos, muy ilusionados con este proyecto nuevo y con ganas de enseñaros un poquito lo que estamos haciendo, que estamos haciendo muchísimas cosas y cosas muy interesantes. Tenemos que poner flecha cuando se pueda para que aquí en la televisión y también en la radio le demos otra vez luz a ese proyecto. ¿Qué os parece? Oye, estoy iluminado, ¿eh? Ya te ves. El otro día me disfrazaron de abeja, luego ya te contaré estas cosas. Ya has visto ya por ahí cosas. Don Daniel Ruedas es la iluminación ya. Si no somos luz, es la iluminación que me acompaña en esta sección hace muchísimo tiempo y que, bueno, pues es una persona sabia por dentro, por fuera y tiene unos riñones que ya los quisiera muchas personas. Don Daniel, buenas tardes. Lo de los riñones es que yo lo sé. No, no. Estás muy lúcido hoy. Estoy lúcido, sí, sí. Lúcido, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien. Pues mira, hoy con un equipo de jurados y además con una sesión muy interesante que nos lo van a poner muy complicado y que, como siempre decimos, que disfruten de ese momento, que canten lo mejor que saben y de aquí pues le damos nuestro apoyo, como siempre. Totalmente. ¿Qué tal, Ficus? ¿Cómo se encuentra? Pues estamos en ese evento ya tradicional del festival de verano, el octavo, que organizamos al aire libre en la avenida de Jaime I 11, en la terraza de Ficus, en el que ya tenemos los doce seleccionados para ese evento y además con una particularidad que este año no saldrá un ganador, sino que será un equipo el ganador. Serán tres participantes y es un planteamiento diferente. Así pues, vamos a ver cómo sale todo. Ya nos irá contando. Y por detrás está Dabilín. Hola. Gran compañero colaborador que me sigue después de hace muchos años tanto en radio como en tele y se ha hecho, creo que uno de los productores tiene una agenda que a la quisieran muchos. Una grandísima persona a la cual yo quiero mucho y que está aquí hoy haciendo las veces porque también es un entendido en esto de la música entre otras muchas cosas. Aplausos para Dabilín. ¡Muy buenas tardes, David! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Feliz! ¡Contento de estar contigo! ¡Como ya lo sé! Porque estando contigo, contigo… Besito feliz. Nos siento feliz. Radio hemos hecho esta mañana. Claro. Televisión hemos hecho esta tarde. Y hoy tenemos… David, ¿me lo puedes decir tú mientras me traes un paso de agua? Luego, duelo de cuartos de final. Aroba Trollano, del equipo de Sergio. Ampiru, del equipo de Dani. Una de las dos pasa y la que no pase hay que esperar a la refresca porque de los cinco que pierdan, el que más puntos tenga también acompañará a los ganadores a semifinales ya. Ya queda nada. Estamos ya en la recta final. Efectivamente. Hola, Aroba. ¿Cómo estás, cariño? Un aplauso para ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué guapa está! ¡Qué mayor! Mira, como llevamos y siempre insisto en estos 783 programas de televisión, no de los primeros, pero sí por la mitad, un poquito tirando más a los primeros, rectifico. Ella ya venía, la hemos conocido, haciendo sus tinitos por aquí en la tele, y ya cantaba y era toda una artista y se ha hecho una mujer maravillosa que nos va a cantar cositas muy bonitas. ¿Vienes acompañada? Sí. ¿De quién vienes acompañada? De Carlos. Pero Carlos, ¿tú no eres mi profesor de piano? Él es mi profesor. Un aplauso para él también, Dios mío. Los conozco a todos. Carlos, cuál es un fenómeno. Tú lo sabes. ¿Cómo toco el piano? Díselo, Carlos, a la gente. Me sé el himno de la alegría que da gusto. ¿Qué nos vas a interpretar, cariño? De pedacitos de ti. Muy bonito. Venga, que suene esa música, esa guitarra del maestro, y tú a darlo todo. Un aplauso para ella. Venga. 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 de tus ojos, esa luz que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblor, esa luz que se desboca si lo provoca, esa luz, pues tu abrazo añil, el que pinta con caricias, el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblor, esa luz que se desboca si lo provoca, esa luz, un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, de saber que yo sin ti no soy nada, yo estoy hecha de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, sentir, del sentir, del despertar, y aunque la noche fue herida, el saber que estoy hecha de pedacitos de ti. Fue tu abrazo añil, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pítalo de amor, llenando con susurro el temblor, esa luz, que se desboca si lo provoca, esa luz. Fue un abrazo añil, la dueña de mis noches, que se desboca si lo provoca, la dueña de mis noches, con sonrisas que me regalaban, ya sabes que yo sin ti no soy nada, yo estoy hecha de pedacitos de ti, de tu voz, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, de sentir, del despertar, y aunque la noche fue herida, el saber que estoy hecha de pedacitos de ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, cariño. No te muevas de ahí, no os mováis. Vamos a hablar con los miembros del jurado de esta tarde. Qué bonito. Sergio, ¿qué te ha parecido? Bueno, qué voy a decir yo, ¿no?, de mi aroa. Lo primero que, enhorabuena, no has podido tener el mejor acompañamiento. Carlos, eres un crack, y me ha gustado muchísimo, como lo habéis hecho antes, como habéis conectado y como has acompañado con esa guitarra esta canción que está tan escuchada, tan versionada y que has hecho tan tuya. De verdad, enhorabuena a los dos, habéis hecho una versión preciosa, un ratito magnífico, y te deseo lo mejor porque creo que te mereces llegar muy alto. De verdad. Carlos, Carlos… Sí. Podéis aplaudir, perdón. Carlos es un fenómeno, las cosas como son. Carlos tiene muchísimas tablas y un pelazo que no se lo merece tampoco. Mucho gusto que eso es. Mucho gusto tocando. Carlos es un fenómeno. Ya lo ha demostrado que, lo he dicho al principio, es toda una mujer y toda una artista. ¿Ya, Paula? Yo, enhorabuena, te conozco desde que eras así. Bueno, acabo de hablar Quique, ¿no? En los primeros Invictus, yo creo que fue, la vi cantando a la campanera y era esto. Y menudo cambio, hija mía. Cómo cambia la gente. Menudo cambio, qué bonito. Me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Siempre que te he visto cantar, después de aquel entonces me haces disfrutar. Y tengo que decirte, todos nos equivocamos en la letra. Pues no me he inventado yo veces letras. Pero luego te has puesto un poquito nerviosa por ese hecho. La gente no lo nota, ¿sabes? La gente no suele notarlo y más con… No, pero es que se ha puesto muy nerviosa. Sí que he notado el cambio después. He notado el cambio después, pero enhorabuena, porque me ha hecho disfrutar mucho. Y al final la música se trata de eso, de hacer disfrutar. Claro que sí. Don Daniel. Bueno, un aplauso porque… No, claro, sí. Bien, José, bien. Bueno, yo inicio la grata sorpresa con 13 años, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, de ahí en adelante, el proyecto de Artista es un proyecto que está ahí, que es tu trabajo, tu esfuerzo. Has venido acompañada con un magnífico guitarrista. Te has puesto un reto importante porque cantas a capela toda la canción con ese pequeño desliz que prácticamente ni se da cuenta el espectador, pero que ese puntito de nervios es normal y que tú lo has sacado, pero con nota alta. Yo te doy la enhorabuena porque has estado muy bien. Gracias. Os damos por David. Decir antes… Sí. Decir antes que lo de las clases de piano no era broma. Lo que pasa es que Carlos se fue a Nueva York, ¿verdad, Carlos? Carlos está viviendo conmigo dos años. Es un fenómeno, de verdad. David. Dos costas solo te voy a decir, que es muy bonito todo. Maravillosa. O sea, gran evolución. Como ha dicho Paula, de que eras así, de chiquitina, que cantaba la capelera muy bien y el resto te costaba. Y ahora, cómo has aprendido que yo estoy… es una artista. Y encima, también te digo que me emociona siempre que canta, no sé por qué. Aroba Trollano siempre me emociona. Lo haga bien o lo haga regular, no sé qué tienes ahí en tu garganta, hija, que me llega siempre. Enhorabuena. Gracias, gracias David. Bueno, os digo un hasta luego. Pasáis por aquí ahora, que tenemos la siguiente actuación. El público os vuelve a aplaudir más fuertemente y nos vemos enseguida con la votación final. Carlos, muchísimas gracias, de verdad. A Carlos lo conozco, no es broma. Es un artistazo. Sergio, yo sé que te ha gustado, os ha gustado, ¿verdad? Y lo del pelo, a ver qué hacemos ahí con eso, ¿eh? Gracias, Carlos. Gracias, Aroba. Gracias. Vamos por ahí. Bien, vamos a cambiar. Vamos a cambiar ahora de estilo. Vamos a cambiar también. Este concurso, Sergio, siempre que te ha dado tiempo y habéis podido, siempre que, bueno, que vuestra vida personal y demás os ha dejado venir hasta aquí. Nos ha dado grandes sorpresas y evolución, ¿eh? Año tras año, ¿verdad? De verdad. Y aparte que me parece genial que cada consejo que les damos lo cojan y lo aprovechen para luego venir aquí y decirnos, pam, en toda la cara, ¿no? Queríamos, muchas veces les decimos que se olviden de los nervios, que intenten pasárselo bien y eso cuesta muchísimo aquí. Y lo consiguen, lo hacen. Y sobre todo van creciendo, van creciendo como esta señorita que se acaba de ir, como esta señorita que va a cantar, que son personas que empiezan cantando en casa y se atreven a venir aquí y en dos minutos y medio darnos lo mejor de ellos y lo hacen a la perfección. Es lo más difícil. Ahí tienes toda la razón. En dos minutos y medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué guapa, Piru! Un aplauso para ella. ¿Qué tal? Nos pasa un poco igual con ella, que la hemos visto evolucionar en concursos, en televisión, en radio y demás y es una grandísima artista. ¿Cómo te encuentras? Bien. Estamos en un momento del concurso, que ya bueno, la cosa está avanzada, hay nivel, pero tú tienes mucho también y no lo vas a demostrar esta tarde. ¿Qué nos vas a interpretar, cariño? Voy a cantar una canción de Zenet, que se llama Soñar contigo. Muy bien. Tú no has venido con Carlos a la guitarra, pero sí has venido con tu madre, que tu madre nos sigue. ¿Dónde está tu madre? Ahí está. ¡Hombre! ¿Qué tal? Gracias. Tu madre me cae muy bien. El otro día estuvimos hablando mientras cenábamos. No. Cada uno en su casa. Yo estaba con mis... Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Que eres muy cotilla. Vamos a cantar, como dices tú, Soñar contigo. Dalo todo. Eres una artistaza. Todos también lo sabemos. Igual que la que hemos tenido antes. Aplauso. Venga, música y adelante, va. ¡Aplausos! 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 Bueno, hay que decir que aroba ha tenido a Carlos y yo estaba al piano de fondo, que se ha escuchado perfectamente. Era yo el del piano. ¡Qué bonito lo has hecho! Sergio. ¡Aplausos! ¿Cómo nos vas a hacer sudar hoy? De verdad. Enhorabuena por todos los sitios. Debo de destacar sobre todo lo bien que has llevado los tiempos de esta canción, que es muy complicado, cómo la has disfrutado, la has interpretado, lo has mirado a cámara y a mí me ha llegado desde la primera nota hasta la última. Creo que lo has hecho súper bonito, que has estado con todos y tú sola contigo misma, que es súper importante. Así que enhorabuena, sigue creciendo y habla con Solrack ya de una vez porque quiero escuchar al querido señor Duncan con tu voz de vez en cuando. ¡Por favor! ¡Paula! A mí me ha pasado algo que no me haya pasado nunca aquí y es que me he ido de aquí. O sea, me he ido totalmente a otro lugar, no me he dado cuenta que estaba en este plató. Y lo has interpretado tan bien, pero tan bien de verdad que... De hecho es que, no sé si se ha visto, pero empecé a cantar y en cuanto ha abierto la boca mi cara ha hecho, o sea, una sonrisa de aquí a aquí. Y me he ido adelante a escucharte, o sea, porque era como... Has captado toda la atención totalmente. Enhorabuena y además creo que has tenido un gustazo enorme en elegir esta canción. ¿Y el vestido? Porque te queda, vamos. Increíble. Gracias, Paola. Enhorabuena, de verdad. Muy bien. Don Daniel. Bien. Al margen de resaltar que es de mi equipo, estamos por ahí. He de decir que pienso que es una de las voces más polivalentes de esta edición, porque tiene una gama de estilos muy amplia, lo cual le permite una versatilidad a la hora de interpretar. Y hoy concretamente comparto totalmente la opinión de Paola. En el primer instante, en un plato tan complicado como este en blanco, la gente tan cerca, las cámaras encima, has generado un clima que es muy difícil de conseguir. A mí particularmente, vamos, me ha encantado. Gracias por todo. Yo tenía ganas que en el programa una mujer me dijera que me había ido. Pero… No sé si… David. Yo no tengo palabras. Me ha dejado sin palabras una vez más. Y es que, no sé… Cantas muy bien, hija. De verdad. O sea, maravillosa. Muy bien. No tengo nada que decir. Es que es brutal esta chica. Brutal. Siempre canta muy bien. No sé. Es cierto, es cierto. He de decir que las dos actuaciones han estado fantásticas. Y aquí va a estar un poquito difícil la cosa. Hacemos a Aroa que entre, por favor, y damos un fuerte aplauso también, Aroa. Gracias. A Carlos. A Carlos le dais un bocadillo de mortadela, por favor. Y lo descuente en las clases de piano. De esto lo hablamos. Bien, Sergio, tú no votas en una ocasión y don Daniel no vota en otra ocasión. ¿Verdad que sí? Voy a hacer la suma de secretaria, David, por ahí detrás. En la primera actuación, don Daniel Ruedas sí que votará, el que no votará es Sergio. ¿De acuerdo? Empezamos por usted, para Aroa. Vamos allá. Tenemos 8 puntos para Aroa. Muy bien, muy bien. Paula. Siempre que vengo es el día más difícil, ¿no? Siempre que tengo yo que… Sí. 8, que ya son 16 de toda la vida. Por la evolución, 9. Bien. 100 puntos, ¿no? Sí, ¿verdad? 16, 17, 17. 25 puntos, ¿correcto? 25 para ti. Ahora no vota don Daniel y empezamos por Sergio. Venga. Vamos con Ampiru. Un 8. Un 9. Pues yo cuando me quedo sin palabras es porque es un 10. Un 10. ¿27? 27. 27 puntos. Pocas veces en este concurso he visto yo un 10. Pero las cosas como son, aquí son libres cada uno de decir la puntuación que quieras. ¿Quieres decir algo de ahí? Sí. Ampiru está en el semifinal, pero Aroa, tú también. Eres la más puntuada de los que ha perdido el duelo. Y por eso que venga Carlos otra vez y las clases me salen gratis. Yo soy feliz. Pasáis las dos. La vencedora esta tarde eres tú, pero como bien ha dicho David, por la suma, te habéis hecho espectacular y nos van a dar muchísimas ganas, ¿verdad, compañeros? De que estén en la siguiente fase con nosotros. De normal, solemos estar en la segunda fase, el polígono fuente el jarro, pero hoy vamos a pasar a los encuentros en la tercera fase. ¡Aplauso gordote, por favor! ¡Hasta fantástico! ¡Qué decida con vos, Daniel! Bueno, la verdad es que hoy es una de esas sesiones que te hubieras quedado con la sensación de que se había perdido algo, ¿verdad? Y enhorabuena a las dos porque hay un proyecto de cantantes en las dos sensacional y a seguir trabajando. Enhorabuena. ¿El público a ustedes les ha gustado? ¿Verdad que sí? Muy buenas, ¿eh? De verdad, me alegro. Bueno, decirme una cosa, que me tengo que ir, pero hoy me he guardado un par de minutos. ¿Cuándo va a salir a la luz estas cosas? Venga, que ya que somos amigos y que estáis ahí trabajando, os vemos en Instagram, que nos dejáis perlitas y cositas. Y estamos todos los que os queremos con ganas de saber. Pues, vamos a decir algún dato de más. Pues, la producción de este disco la está haciendo Diego Martín. ¿Estuvo aquí con nosotros? Sí, efectivamente. De hecho, es muy probable que haya un dúo con esta persona en una canción. ¡Qué bueno! Lo he dicho. Ya lo has dicho. Me da igual. He dicho que es posible. Es posible. Es una posibilidad. Es posible que nos toque la lotería mañana. Nunca se sabe lo que pasa. Pero la posibilidad de la lotería es de uno a un millón. O más millones. De que cante Paula con él, del uno al diez, ¿cuántas veces sería? Pues, dependiendo de Diego Martín. Vale. Vale, va, venga. Lo dejamos ahí. Y es un proyecto en el que tenemos muchísimas canciones. Muy bien. Hemos elegido muy selectamente las que van a entrar en este P. Muy bien. Pero estamos en un proyecto muy amplio que estamos abarcando a muchas personas, muchos más dúos y esperamos que vea la luz a partir de octubre. No será una luz en estos casos, será un eclipse de lo bueno que será. Estamos súper felices de haber podido mostrar al público lo que queremos. O sea, teníamos una idea súper concreta y hemos unido mucho nuestras ideas, que veníamos de estilos de música diferentes. Y creo que hemos encontrado un punto intermedio que estamos súper felices. Ya lo veréis. Yo me alegro mucho. Y además estáis invitados aquí para que lo presentemos. Mucha suerte. Os quiero mucho. David, nos vemos dentro de un ratito que tenemos que programar la radio mañana. ¿Eh? Y don Daniel, usted allá donde vaya, continúe con esa sabiduría y con ese cabello que quita el sentido, mi arma. De verdad que sí. Fuerte aplauso para los cuatro. ¿Qué digo para los cuatro? Para los seis. Me voy a la pausa y cuando vuelva vengo con sorpresas. Solo diré que cuando venga de la pausa vengo con sorpresas interesantes. Siempre en V7. Hasta ahora mismo. Gracias. Bueno, a veces en la vida pasan cosas, conoces gente y tienes situaciones un poco extrañas. Yo lo conocí en un momento de su vida que estaba emprendiendo. Y no sé si es él porque no sé quién hay ahí debajo. ¿Quién eres? ¿De verdad me vas a hacer la entrevista, Quique? Me lo estoy pensando, ¿eh? Me lo estoy pensando. Quítate la bolsa para que te vea en la cara. No, póntela mejor. Es de verdad esto. Aplóndamelo a Víctor, por favor. Aplóndamelo. Póntelo. ¿Puedes, Víctor? Sí. Fantástico. Joder. Había muchas maneras de presentarlo a Víctor, pero como bien hemos visto… No es poeta, pero es un poema. No es escritor, pero él escribe. Y no es diseñador, pero diseña. A rato cada cosa. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Mejor puedes respirar, ¿verdad? Me cuesta quitármela. Se me engancha ahí todos los días y… Oye, estos cartones no es que vayamos a pedir ahora ahí fuera ni nada, ¿no? Bueno. Esto es que traes ahí… Es una carta de recomendación, ¿no? Con tu página… Pone… Todo llega a lo mismo. Algunos se aceptan con sigilo, callando cada vez, muriendo por dentro. Sin escuchar a su mente, gritando soledad. El envejecer de los tiempos. El envejecer de los tiempos es el libro. ¡Qué bueno! Que lo tengo aquí, justamente. ¿Me lo pasas? Sí. Que es este que está aquí, el envejecer de los tiempos. Yo le he echado un vistazo por ahí. No me lo he leído del todo. Pero tenías que haber leído entero. No, yo no. Se lee rápido, eh. Yo estoy con la boda, Víctor. No tengo tiempo ahora. Bueno, enhorabuena, que no te voy a felicitar todavía. El envejecer de los tiempos. Esta vez me casó. Oye, ¿cómo se le ocurre a una persona que yo conozco como tú, venir del mundo de donde viene, a crear esto? ¿Qué ganas tenías de escribir, Víctor? Es que no me han sido ganas. Ha sido solo. Ha salido solo. Yo creo que es un cúmulo de todo, en general. De lo que he ido viviendo, lo que he ido trabajando, lo que me he ido pasando. Al final, empecé a escribir frases pequeñitas y me las apuntaba yo sin saber nada absolutamente de que luego lo iba a publicar. Y se iban amontonando, se iban amontonando. Y luego, un día de repente, hice una frase más larga todavía de lo que era una simple frase, ¿no? Y se me quedó una astrofilla. Y luego, pues, conocí a una chica que trabajó en una editorial, una mujer. ¿Lo propuso? Y no. Y le dije, a ver, ¿qué te parece esto? Y se lo envié. Se lo envié a más gente, pero como pasaban de lo que les enviaba, pues, se lo envié a esta mujer, ya pensando que ella iba a tener criterio. ¿Qué encontramos aquí, en esto, aquí dentro? ¿Qué son pensamientos? Son historias tuyas. Eso, pues, son cosas que me salen, sobre todo cuando estoy en algún momento, o de mucha felicidad, o de mucha tristeza, o deprimido, o con ganas de hacer algo. Y me sale de dentro y lo tengo que sacar de alguna manera. A veces es un poema, a veces es un microcuento, escribo muchas cosas. A veces es un diseño de unas gafas. Pero siempre va... A veces son otras ideas y otras cosas que quiero hacer. Víctor, siempre va dedicado un poco a, no sé si es... Corrígeme, ¿eh? Es un poco a ayudar a los demás un poco con los mensajes que quieres dar. Es un poco autoayuda al público. Bueno, autoayuda. A mí me gustaría que la gente... Autoayuda y ayuda. A mí me sirve. A mí. Expresar lo que tengo dentro me sirve muchísimo. Al igual que me sirve leer a los demás y ver a los demás también lo que hacen. Sí. Y a mí me gustaría que el que lo lee, pues también sienta esa chispa. Para que le sirva... Sobre todo es para pensar el libro. Y le empieces y tú digas, ¿por qué pasa aquí? ¿Por qué dice esto este chaval? Y que lo lean estando tranquilos, sin molestias ni de hijos ni de nada. Estar tranquilo. Hay que leerlo tranquilo. Sí. ¿Qué te dice la gente de tu entorno, que los ha leído, la gente que lo ha puesto en sus manos, los que han tenido tiempo? Como que habrá gustos para todo, ¿no? Me han dicho de todo ya. Me han dicho cosas buenas, cosas malas, por lo que me gusta que me digan. Les cuesta leer, pues es difícil. Hay muchos que sí que son directos, muy directos, ¿no? De forma clara. Pero hay otros escritos que son más abstractos, que cuestan más, que tienen diferentes significados según cojas el punto de vista. Y no, les gusta cómo está escrito, eso sí. Dicen que está bien escrito, que está chulo cómo escribo. Pero que a algunos les cuesta más, a otros menos. A algunos nos han dicho que es muy negro, muy oscuro. Pero a la vez, cuando lo siguen leyendo, les gusta. Te hace pensar hacia bien, ¿no? Hacia ser tú, sacar todo lo que llevas dentro y no quedarte en... ¿Qué tal tienes ahora, Víctor, tú? Yo acabo de hacer 27. Quizás tenías necesidad de expresarlo, pero lo podías haber expresado y perdóname. Eso también me lo han dicho. Dicen que tiene que ser... Estabas con la necesidad igual de expresarlo en, no sé, en un teatro, en un acto, en un monólogo, pero lo has expresado como mejor, ¿sabes crees? Escribiendo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre me viene mucho de... Desde que era muy chiquillo, muy niño, llevo escuchando música pues toda la vida, ¿no? Y la música que más me ha llamado la atención era la música con letra, de poesía, que te dijese cosas. Y por alguna razón a mí me va más lo de la gente, las cosas sociales, todo eso, ¿no? Y no sé, al final me ha salido así, igual que me salen otras cosas. Tampoco tiene eso, es magia pura, ¿no? Como dice mi amigo Poncho K. Se oscurecen todas las rosas y cada maceta, cada vez que pasa esta alma tiesa se engrandece. Se engrandece mi locura cada vez que yo estoy vivo y me topo con todos los bichos. ¿Eso qué quiere decir? Explícanoslo. No, no lo voy a explicar. ¿No tiene explicación? No, es el que lo lea que lo entienda como quiera y nada más. Pero cuando tú lo escribiste, ¿a qué te referías? Tiene varios significados, pero no quiero darle más importancia de lo que tienen las cosas. Esas son unas letras juntadas de una manera que se hicieron en un momento preciso y nada más. En esa página web que vemos ahí, en www.victorlopezautor.com, ahí podemos encontrar de todo diseño, podemos encontrar poesía, podemos encontrar... La gracia que tiene esto también es que lo he escrito yo, todo, lo he editado yo, lo he maquetado yo, lo he producido yo junto a la página web. Todo me lo he hecho yo y me lo hago yo. Y yo te conozco por otras facetas. Y en la página web también entra algunas cosas. Y quiero hacer más de los libros. ¿Esto está la venta? Esto vale 10 eurillos. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la página web mismo. ¿En la página web se pone en contacto contigo? El que quiera recogerlo también puede pasar por cerca donde vivo, también lo entrego ahí. Yo creo que puede ayudar a mucha gente, porque cuando tú y yo hablamos la última vez en la red me dijiste que no se asuste la gente tampoco. Yo creo que puede ayudar a gente, ¿no? Yo creo que sí. A mí me ayuda cuando veo a otros igual. Entonces yo creo que es lo mismo. ¿Está basado en alguna experiencia del día a día? Sí, en mi vida. ¿Es tu vida un poco reflejada en esto? En mi vida salgo yo desnudo. ¿Estás desnudo en fotos? La cual. Aquí no estás desnudo. Cuando lo digo enseguida se pueden buscar a ver en qué página. Salgo desnudo con una bolsa en la cabeza. Hay que leerlo desde principio a fin. Porque he intentado darle un guión, un seguimiento. Tú pon que yo no te conozco de nada. Estamos ahora en la televisión y hay gente que te está viendo y te está conociendo por primera vez. Entonces dices, ¿por qué debería de leerme yo este libro? Digo, cuando me hagas la pregunta, ya no sé por dónde salir. Yo no sé vender, ya no me apetece. ¿Te pueden ayudar? Vender ya es con las gafas. Con esto no quiero vender nada. Ah, las gafas. ¿Has traído las gafas o no? También hay gafas en la página web. ¿Pero hoy no has traído gafas ni nada? Sí, mira, están por aquí. Ah, mira. ¿Quién le hace gafas? Hace unas gafas estupendas. Mire, fíjense qué gafas. Tenemos gafas. Por ejemplo, estas. Qué chulas que están esas ya. Por aquí hay más. Esta es una colección que vamos a sacar. ¿De qué materiales están esas? Un poco más económica. Son todas hechas con madera. Madera, que quede claro. Sí. Madera y además diseños. Como siempre hemos dicho, no hay dos iguales. Gafas distintas. Ahora estamos explorando otros campos de acabados. Pero todo, como siempre, hecho por nosotros. ¿Y cómo va lo de las gafas, Víctor? Las gafas, pues, cuesta. Cada vez son más difíciles porque te quedan con muchos colores. Mucho trabajo, ¿verdad? Supongo que para hacer eso también tienes que estar inspirado. Algo dentro del libro respecto a tu labor como creador de gafas y demás en el momento de inspiración. Te dijiste, te dejo la gafa y me vengo aquí a crear esto. O cada uno tiene su parte, ¿no? El libro donde pone acerca del autor, que es el inicio, a lo mejor sí que va alguna referencia, pero tampoco... Sí que está todo basado en eso y tiene mucho que ver, pero no lo pongo diciendo la forma directa. Entonces no te describes ni como poeta, ni como escritor... Es que no soy nada, Cris. ¿Sabes lo que soy yo? Soy gestor turístico sin título. ¿Estás en ello? No, soy gestor turístico ya, pero no tengo el título porque no fui a por él. Bueno, pero ya te lo da. Había que pagar un doscientos y pico de euros por el título y no fui a por él. Pues Apuelo también, no es gestor turístico, pero sin título. Claro. Se lo dicen que lo pusieran en el rótulo, pero dicen que no caben tantas cosas. Pero me lo cuentas tú, es verdad, no caben tantas cosas. A mí a veces me ponen Quique Peña y Showman y tira. Y diría que se viera la página web y lo demás, pues lo que se pueda... ¿Y ahora qué? ¿Después de esto qué? Porque supongo que no sé si habrá un segundo. Sí, a ver, tengo... Cuando fui a la propiedad intelectual a proteger todo lo que tengo escrito, tengo más de 800 páginas escritas en unos meses. Pero van a tener más luz, más cosas. Y ahora tengo que editarlo, ¿no? Tengo que juntarlo en diferentes libros porque son escritos. Unos son poemas, otros son más largos, otros son más filosóficos. Tengo que ir juntando. Así va a haber más, claro. Van a haber más páginas, van a haber un segundo El vejecer de los tiempos 2, otro título. No, no. El siguiente poemario lo voy a llamar Entendiendo a mi yo profundo. Entendiendo a mi yo profundo y al mundo se va a llamar. O sea, lo tienes ahí. La idea que tengo a día de hoy. Igual mañana es el cambio de opinión y se llama de otra manera. Oye, yo una última o casi última pregunta. ¿Cuándo escribes esto? ¿Por las noches, por las mañanas? Sobre todo por las noches, sobre todo de madrugada. O sea, tú no duermes mucho. Bueno, intento dormir... Lo justito. Cuando no tengo demasiado que hacer o me aburro o lo que sea. Sobre todo de madrugada, cuando no hay nadie molestándome ni nada, ni teléfono, ni gente, ni más trabajo. Ahí es cuando yo me explayo y saco mi verdadero yo, que es lo que me ha pasado con esto, que me he conocido, me he autoconocido. ¿Eres así como dicen? ¿Inconformista, extraño, raro, perfeccionista, loco? Perfeccionista cada vez menos. Igual a la siguiente edición lo quito de eso. Porque, sobre todo con las gafas, he aprendido que la perfección no existe y que es imposible buscarla, porque además es malo eso, buscar la perfección. Y ya llevo tiempo diciendo en Moller, comunicando que buscamos la imperfección. Estamos en continua búsqueda de la imperfección. Y cuando algo sale imperfecto, hasta me gusta ya. Al final son gafas de madera, van a tener rayas, van a tener cosas, son artesanas y todo lo que hago tiene fallos de edición. Y a veces me invento palabras que no existen y me gustan esas cosas. No me gusta la perfección para nada. Bueno, en esa página web yo creo que vamos a encontrarte muchas más veces por aquí, presentándonos cosas. Quizás un segundo trabajo. Este eres tú, sin barba. Me gustaría escribir más. Este eres tú, que lo dejo la gente, ¿eh? Eso es lo que tiene que ver el envejecer de los tiempos. Al principio, cuando emprendía, era más así. Y luego ya, cuando acabé el libro, era como en la contraportada. Y ahora, nada más publicarlo, soy así. ¿Te quitas la barba o no? Ahora estoy así, bien con la barba. Bueno, pues según con qué libro, el envejecer de los tiempos con barbas. Y yo, más joven. Eso es lo difícil, acoplar todo conforme estoy viviendo, conforme me apetece ser. Y luego lo que quiero trabajar y publicar, eso es lo más complicado, ¿no? La gestión de todo a la vez. Bueno, un tío creativo que hemos tenido la suerte de conocer. Te hemos dejado un espacio para que lo contaras. Pueden ser gafos, pueden ser poesía, pueden ser libros, pueden ser... Pero es como el título de tu siguiente libro, tú mismo. Así eres tú. Un aplauso para Víctor, por favor. Espérate, Víctor. No te muevas. No te muevas. Vale. Bueno. En este programa intentamos también ayudar a la gente que conocemos, que tiene inquietudes y son creativos. Y bueno, este hombre lo es. Ya hemos casi terminado. Y vamos a hacerle un homenaje a la radio. En estos momentos vamos a recibir llamadas de la gente y ustedes me tienen que ayudar. Porque cuando recibimos una llamada y suena este teléfono, que no está ni conectado ni nada. Esto no... Aquí no hay ni sonido ni nada. Yo siempre digo que tenemos y ustedes me tienen que decir llamada, hambre... ¿Usted qué tiene? ¿Tiene hambre usted? ¿Tiene hambre? ¿Qué tiene usted? ¿Sueño? ¿Frío? Frío si tiene, ¿no? Un poco, ¿no? Como va a tener frío, se hace un calor aquí. Me tienen que decir que tenemos y me tienen que decir calor. Porque yo tengo calor. A la de tres. ¿Qué tenemos? ¡Color! El ensayo ha sido fantástico. ¿Verdad que sí? Y ahora pasamos llamadas y hago un homenaje. Hago un programa de radio hace muchísimo tiempo y, como he dicho antes, entran llamadas de todo tipo. Alguien que solamente quiere saludarte, otros que quieren preguntarte, otros que quieren concursar y un trocito cada vez, cada dos semanas o así, hago en televisión. Así que vamos a poner un número de teléfono ahí que sale reflejado, que es el 96-134-1074. Y ustedes, ¿qué tenemos? ¡Calor! ¡Venga! ¡¿Qué tenemos?! ¡Calor! Bien. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. ¿Se acuerdan ayer cuando vino Leya a tirar las cartas? ¿Le acertó a usted? ¿Qué está comiendo? Está todo el rato comiendo, ¿eh? Ah, lleva un chicle. La veo ahí rumiando todo el rato. No, no. Usted no hace ruidos, efectivamente. ¿Qué a usted? ¿Le acertó a usted o no? Usted es una cachonda, ¿eh? ¿Le gusta la broma a usted poco? ¡Ay, casi nada! Bueno, tenemos las llamadas, pasamos las llamadas y la gente nos pega un toque. Ustedes, si quieren preguntar, también pueden preguntar, ¿eh? Tenemos un micro para el público. Pueden preguntar, ¿cómo se hace este programa? ¿El presentador es soltero? ¿Cuánto ganas? Luego no respondo nada, ya está, saben ustedes, ¿eh? Pueden preguntar lo que quieran. ¿De qué son los bocadillos? Porque ahora tenemos bocatas, ¿eh? Para la gente. Vamos a pasar enseguida a la semana. ¿Les ha gustado, Víctor? Como creativo, joven, con ganas de hacer cosas. Y nosotros aquí. ¿Y los cantantes? ¿Qué les ha parecido a los cantantes? ¡Bien! Como han cantado, ¿eh? Muy bien. ¿Quién les ha gustado? Sean sinceros. ¿La chiquilla o...? Las dos. Las dos. Me gusta la última. La última. Es difícil ponerse de jurado y dar una puntuación a gente que canta aquí en dos minutos y poco, ¿eh? Los estilos diferentes, pero qué bonita es la música y una canción bien cantada. Y que se estén preparando desde jóvenes para estas cosas. ¿No les parece? A mí me gusta. Bueno, si no tengo llamada, ven a mi casa. O sea, una de dos. Si no, no... Si no, no... Si no les cuento. ¿Vas a venir a mi boda, José? Si tú vienes a boda. ¡Calor! ¿Qué tenemos? ¡Calor! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? María. María. Muy bonito nombre. Nombre de Biblia. Nombre de Evangelio. Nombre de Galleta. Nombre de otras muchas cosas que no vamos a hablar. ¿Qué tal, María? Muy bien. A ver, es que quería hacerte una consulta, vale. Adelante, María. Es que la semana que viene, no la siguiente, es San Juan. Muy bien. Y mi novio quiere llevarme a la playa con todos sus amigos. Muy bien. ¿Los conoces ya? Sí. Lo que pasa es que... ¿A tu novio? Digo a tu novio. Sí, dime. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas con tu novio? ¿Lo conoces lo suficiente? Sí, llevamos dos años. Muy bien. O sea, que ya habéis tenido de todo, ¿no? Sí. Me refiero a que hayas conocido a sus amigos también. Sí, sí, a su familia y todo. Vale. Venga, ¿cómo está el problema? Pero yo tengo una pequeña fobia a la arena. Mientras que no la tenga tu novio, no pasa nada. Lo de la duda, digo. No, eso no es. Que tengo fobia a la arena. Que tienes fobia a la arena, vale. Sí. Y no sé qué hacer. Bueno, no exactamente. Hay que complacerse a uno mismo casi más que a los demás. Porque hay que darle una de cal y una de arena, nunca mejor dicho. Te dejo tirado. Pero sí que es cierto de que, no sé, si es muy importante para tu novio, si tú quieres ir. Si vais a playas, según a qué playas, hay una zona que está asfaltada y luego hay arena. Hay de todo, ¿eh? Ya, bro. ¿Y qué estoy yo en la zona asfaltada y yo sé en la arena? ¿Yo qué sé? Ah, no sé. Tú mira, lo que debes de hacer es no ir. ¿No voy entonces? No, no vayas. Porque si no te gusta la arena, no vas a ser tú misma. No vas a estar cómoda. Entonces vas a estar contentando con sonrisas falsas. ¿Y tú eres una persona falsa? No. ¿Ese día quieres ser falsa? No. Pues no vayas. No voy. ¿Tu novio, cómo se llama tu novio? Mi novio se llama Javier. ¿Javier se va a enfadar? Sí. ¿Javier trabaja en la tele? No. Ay, yo qué sé. ¿Dónde trabaja Javier? En una empresa de repartidor. Pues ya está. El repartirá alegría, tú repartes en otro momento alguna cena en tu casa, que vayan todos y no tenéis que quedar allí. Vamos a ver, si a ti no te gusta la arena, ¿a qué no tienen que ir, señores? No. ¿Tiene que contentar siempre al novio en todo? Hombre. No. Casi. Claro, usted que buscaba novio, me acuerdo ayer. No contentes nada más que a tu cuerpo. ¿Qué te pasa con la arena? ¿Qué te da? ¿Como asco o cómo? Sí, da mucho asco. Es que se pega a los pies y esas cosas. Hay una canción, hay una canción que dice, ya venimos. Háganlo usted así. Ya venimos de paseo, mi mujer está muy morena y yo estoy hasta con el culo lleno de arena. Eso es una chirigota. Y es para decirte que no vayas, porque es lo que te va a pasar. No vayas a la playa. Si tienes que ir obligada, no vayas. Y creo que vas a ir obligada o porque te lo van a decir va 20, 20, 20, 20 y te vas a ver mal. O por tu parte, que es la de va, voy, porque no se sientan otros tampoco mal. En definitiva, que seas tú la que se siente bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. No vayas. Un aplauso para ella, que no vayas. Muchas gracias. ¿A ustedes les gusta la playa? ¿Les gusta la playa? Que se te mete por todo. Yo tengo partes de mi cuerpo desde el verano pasado que tienen arena todavía por ahí. Y mirad que me ducho a conciencia en mi casa. Qué bonitas playas tenemos en Valencia. ¿Han hecho ustedes el amor en alguna playa alguna vez? A esta señora ha dicho que sí. No, no, la que está saliendo en la tele. Que está por allá por el final. Ha dicho ella, si yo te contara. Y usted también me ha dicho que sí. ¿Cómo se llama usted? Ah, yo me acuerdo de usted la última vez que vino, Emilia. Está un poco guapa, Emilia. Ha sacado todas las perlas que tenía. Emilia está guapa. ¿Qué tenemos? ¡Arena! ¿Qué tenemos? ¡Arena! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. 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 Me gusta. Sandra, tú sabes. Sandra, ¿desde dónde nos llamas? Bujasot. Bujasot, Sandra. Sandra Bujasot. ¿Cuántos años tienes, Sandra? 19. Estaba mirando que hay que cambiar una bombilla. Sandra, 19 años y 500 noches. ¿Qué te pasa, Sandra? Pues verás, he visto una chica que me gusta bastante de talentos y me gustaría saber, bueno, tiene pareja. Sí. Y me gustaría saber cómo conquistarla. ¿Tú me podrías aconsejar? La noche de San Juan. La noche de San Juan. La noche de San Juan. ¿Te gusta la playa? Sí. Muy bien. O sea, ¿tú quieres que yo te aconseje a ti cómo puedes conquistar a otra persona? Sí. Porque el hecho que has escuchado que me caso y ya das por supuesto que yo conquisté a mi chica. Ah, sí. Ahí esta señora se está rezando ya. Y te cuento. ¿Qué te ha gustado de ella? No sé, supongo que es su físico. Ah, muy bien. ¿Pero tú no crees que es mejor conocer a alguien o solamente quieres una noche loca revolcándote por la arena? No, es que tampoco he tenido la oportunidad de conocerla. ¿Y te gustaría conocerla? Sí. Bien. Esto es fácil. Yo no te voy a dar su número de teléfono, pero por redes sociales, que hoy en día se busca todo, tú te pones ahí en contacto y la buscas. ¿Quién te ha gustado? ¿Ampiru? No, la otra. No, no es broma. Sí, Ampiru. Qué cachonda es. Colgarle. Y… No, no, no. Ampiru. Pues igual Ampiru te metes por redes sociales y dices… Hola, Ampiru. Soy tu lobo. Quiero tenerte cerca para volerte mejor. Hola, mi amor. Y le dejas un mensaje. Este es mi teléfono. Si quieres contactar conmigo, me devuelves la llamada y podemos tomar un café y conocerte un poco mejor. Yo creo que es lo mejor. ¿No les parece? Yo creo que sí. Porque yo no soy quien para decirte. De todas maneras, es el primer paso que puedes hacer para conocer a alguien. ¿No te parece? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Es un buen consejo, es un buen consejo. Yo creo… ¿Tú no tienes pareja? No. ¿Cómo has ligado tú? ¿Cómo has ligado? No sé, siempre hablando con la gente. Hablando con la gente. Muy bien. Pero en persona, por Messenger, ¿cómo? En persona. ¿En persona? Oye, eso está estupendo. Bueno, pues lo que tienes que hacer es intentar quedar con ella por número de teléfono y a partir de ahí, pues a ver si ella te quiere dar una cita y vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Dame tus manos. Toma las mías. Como dos ciegos. Santa Lucía. Esto no es mío. Bueno, contacta con ella por Messenger y si te contesta, nos llamas la semana que viene. No te cogemos el teléfono, pero tú nos llamas y pierdes el tiempo. Que no nos interesa nada tu relación con ella, ¿vale? Me parece correcto. Inténtalo, inténtalo. Que es un primer paso. El contacto. Porque igual te gusta físicamente y también, como has dicho, tienes que conocerla como persona. ¿Vale? Vale. Vale. Pues un aplauso para ella. Gracias. ¿Tenemos tiempo para más llamadas? A que sí. Cuando uno conoce a alguien, lo mejor es conocerse entre unos y otros, ¿eh? ¿Cómo le ligaron a usted? Para llevarse a la playa. Claro, hay que hablar, ¿no? Estas cosas se han perdido. Ahora todo por móvil y esto, el contacto, el tú a tú, el cómo te llamas, de dónde has venido. José, eso es lo que tienes que hacer. Nada, déjate de trabajar y vas a buscar novia. Concretamente. ¿Directamente? ¿Tenemos tiempo para una última llamada? ¿Homenaje a la radio? Sí, la tenemos. Muy bien. ¿Tienen hambre? El bocadillo les espera, ¿eh? ¿Qué tenemos? Ahora hambre. ¡Hambre! ¿Qué tenemos? ¡Hambre! ¿Qué era la primera? ¡Calor! ¿Y la segunda? ¡Harena! ¡Muy bien! ¿Y la tercera? ¡Harena! ¡Qué memoria más buena! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Muy bien. ¿Eres muy hombre o es que hablas así? Es que hablo así. Hablas así, muy bien. Creo que se ha reído hasta nuestro compañero clavero, que lo he escuchado desde aquí. Tengo un oído yo que no es mal. ¿Tu nombre? Manuel. Manuel. ¿Te puedo llamar Manu? Sí. Vale. Manu, ¿desde dónde nos llamas? ¿De Valencia? Valencia. Jo-jojo… Ya-ja-ja-ja-ja. ¡Valenciaooo! La la lala lala... Manolo... ¡Manolo! ¿Sí? ¿Qué te perturba? ¿Qué te pasa? Pues es que me voy a casar, pero no sé, tengo un poco de vértigo, no sé si hay que hacer muchos fapeleos y muchas cosas de esas, y como he visto que tú también creo que te vas a casar. Si tienes vértigo, lo primero es casarte en una esplanada, eso será lo mejor. Y tú me llamas porque como yo me voy a casar, ¿verdad, Manolo? Sí, para saber cómo simplificar los trámites de todo o hacerlo de una manera que no sea muy aparatosa. Bueno, ¿cómo te quieres casar? ¿Por la iglesia o por lo civil? Por la iglesia. No te cases, Manolo. A ver, Manolo, es fácil, vas a hablar con el cura de tu pueblo, ¿de qué pueblo eres tú? Yo soy de Valencia. Pues vas a hablar con el cura de Valencia y le dices que te quieres casar, que día… ¿Con quién, Manolo? ¿Con quién te quieres casar? Con Laura. ¡Oh, Laura! ¿Lleváis mucho tiempo juntos, Manolo? Dos años. Dos años, estás súper enamorado, ¿no, Manolo? Sí. ¿Qué te gustó de ella? Su pelo, su sonrisa, su alegría… Me estoy emocionando, Manolo. Manolo, ¿quieres decirle algo a Laura si estuviera aquí? Imagínate que yo soy Laura. Los votos. Los votos no es lo que se pone la gente para las arrugas. Los votos del mensaje que le quieres dar a esa persona el día de tu boda porque es muy significativa en tu vida cotidiana, Manolo. Sí. De acuerdo, Manolo. Total. Mira, para casarse por la iglesia hay que hacer bastantes cositas. ¿Pero tú te casas por la iglesia, por ella, por ti o por los dos? Por ella. Por ella. Pues que arregle los papeles ella, Manolo. Estás llamando tú a la tele aquí para que te arregle los papeles. ¿Aquí el otro? No, Manolo, que Laura arregle los papeles. Ya es muy lista, Laura. Manolo, yo si quieres luego te doy mi número de teléfono privado, que es mentira, no te lo doy, y te pasan conmigo, que también es mentira, que no te van a pasar. Yo te digo lo que tienes que hacer, que también es mentira, que no te lo voy a decir, y a partir de ahí te aconsejo que también es mentira, que no te voy a aconsejar. ¿Qué te parece, Manolo? Bien. Y dice bien el tío, ¿sabes? No le he dado ni una solución. Manolo, tú cásate por donde quieras. Es fácil, es solamente informarse, pero cásate sobre todo con la mujer de tu vida. ¿De acuerdo, Manolo? De acuerdo. Un aplauso para Manolo. Amigos, gracias a todos por venir. Ha sido una tarde estupenda, pero no ha sido esta, era otra, ¿de acuerdo? Ha sido fantástico estar con todos ustedes. Ahora a merendar. Soy Quique Peña. Disfruten de la vida y ríanse y vengan todos a mi boda. Nos vemos luego. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.